Con tus palabras no me daña, eh Porque tanto de mí habla, eh A mí ya tú no me engañas Estoy esperando a que te vayas, vayas Con tus palabras no me dañas, eh Porque tanta mierda hablas, eh A mí ya tú no me engañas Estoy esperando a que te vayas, vayas Vivo tranquilo hermano en medio de la gente Tiren la mala que me lleva la corriente Si no quieren cruzarse con este demente Reza que en la calle a ti no te falle la suerte Soy un lobo en esto, me paseo en el fin Producto original de lo que cosecha en abril Ya no lograrán bajarme de esta nube que subí Primero tienen que matarme, tú no fuck with me A los que están ausentes, que merecen estar yo los llevo presente Mami reza por mí que en la calle hay muchos envidiosos que de lo mío están pendientes Que no le haga caso a esta gente Y que tú me enseñaste a siempre ser real Uno con una copia siempre es diferente Con tus palabras no me dañas, eh Porque tanto de mí hablas, eh A mí ya tú no me engañas Estoy esperando a que te vayas, vayas Con tus palabras no me dañas, eh Porque tanta mierda hablas, eh A mí ya tú no me engañas Estoy esperando a que te vayas, vayas Llegaste hablando malo al lado mío Yo ni los conozco y se creía conocido Con su reggaetón recalcó ser un bio Juraba que alguien le había creído Yo no te compro y quizás otro tonto sí Junta tu monto y vete de aquí, de ahí Del escombro que pertenecí Te juráis loco y yo tengo frenesí A mí no me amenacís que reparto Yo estoy harto de estos sapos que hablan tanto Está fuera de campo, de tiempo y de espacio Yo soy el mismo con Aiko descalzo Ey, ey, no me hablen nada de na Por la calle yo ya me voy a manejar Están hablando de mí, me hablaron de ti No eres el mismo en tu casa que la street, eh Están hablando de mí, me hablaron de ti No eres el mismo en tu casa que la street, eh Con tus palabras no me dañas, eh Porque tanto de mí hablas, eh A mí ya tú no me engañas Estoy esperando a que te vayas, vayas Con tus palabras no me dañas, eh Porque tanta mierda hablas, eh A mí ya tú no me engañas Estoy esperando a que te vayas, vayas No eres el mismo en tu casa, ya Ya Por la calle es el mismo en tu casa O sea, tío no me dañas